Estoy pasando una de esas rachas en las que no te salen las cosas y a veces por un palo de la bolsa, a veces por otra, a veces por un golpe, por lo que sea, por H o por B, los resultados no están saliendo y como decíamos ayer, yo creo que cuando estás jugando como estoy jugando yo y en un campo difícil como este, con el viento que hacía hoy, pues al final vas a pagar el peaje y así me ha ocurrido a mí, cuando parece que empiezas, arrancas medio bien, que si un bogey por allá, que si un pad por aquí, al final pasa lo que pasa. Bueno, tampoco no es el fin del mundo, tengo ahora cuatro torneos por delante, cuatro buenos torneos y bueno, a ver si es... Al final esto es una cuestión de confianza, recuperar las sensaciones, tener un día bueno, luego a convertir ese día en dos, en tres y quién sabe, ¿no? A esto, como sabes, la confianza es muy fácil perderla y complicado recuperarla, pero bueno, como te digo, me quedan cuatro torneos y a ver si en alguno de ellos pues logramos darle la vuelta a la tortilla. No, no sabría decirte, por momentos, de pronto he pegado, he hecho algunos sueños muy buenos, otros bastante malos, he tirado pads bastante pobres en general, no sé. O sea, al final no sabría con qué quedarme el día de hoy, ¿no? Es, es, en días así es como, es difícil sacarle, sacarle la parte positiva. Como te digo, he hecho buenos suines, pero luego a lo mejor con el mismo palo pues he hecho también un suine horrible, he fallado golpes por el sitio donde no tenía que fallar y bueno, al final, como te digo, pues en un campo Lynx y con este viento te pasa facturas. Y con eso, si Dios quiere, pues ya estaremos terminados el año prácticamente y bueno, a partir de ahí luego me tomaré un pequeño descanso, unas semanas y luego veremos el final del año, pues yo creo, jugaremos aquí en Asia, en Europa, un poquito en Asia y ver lo que pasa, ¿no? Habrá que ver, sobre todo empezar ya a proyectar lo que queremos hacer al final de temporada y el año que viene.